Pero no lo hacen, porque hay este, primero este pacto infame del silencio. Según los mensajes que nos da, le está ganando la batalla. Estamos en estudios con Carlos Anderson, congresista de la República. Bienvenido, congresista Anderson, a exitosa. ¿Qué tal, Karina? Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí hoy día. Gustavo Adrián Sen, saliendo de la Comisión de Presupuesto, ha exhortado al Congreso de la República, a usted, a todos los demás congresistas, a aprobar esta espectacular ley. Me imagino yo que ellos han mandado proyecto de ley de terrorismo urbano que, a su parecer, va a acabar con esta lacra que nos tiene, pues, asustados, amedrentados, con la cabeza agacha, que es esta criminalidad desbocada. A ver, mira, a ver, hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Efectivamente, hay problemas, seguramente, con la legislación, ¿de acuerdo? Pero el problema principal es la incapacidad del gobierno para utilizar los recursos que tiene, poco o mucho, para enfrentar con firmeza la criminalidad. De eso no me cabe ninguna duda, porque para enfrentar la criminalidad tú necesitas liderazgo, y aquí no hay ningún liderazgo. No puede haberlo con un ministro comprometido en temas que lo distraen, porque su voz no es su voz, sus temas de conflictos con abogados, etcétera. Porque no hay liderazgo de una presidenta que está más ensimismada consigo misma, mirándose al espejo, ¿sí? Porque no hay liderazgo desde el momento en que no se han dedicado el presupuesto necesario para que la policía pues tenga los recursos que requiere para enfrentarse a una criminalidad que efectivamente está desbocada, pero que tiene además armas que no tiene la policía, recursos de información, de inteligencia que no tiene la policía, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de ejecución. Desde el Congreso lo que podemos hacer para comenzar es derogar la ley 3.208. La de criminalidad organizada. Claro, que es una ley que juega a favor de ellos. Mira, yo he estado leyendo, me he venido, digamos, leyendo letra por letra lo que se va a discutir mañana. Mañana es el pleno. La propuesta esta de la criminalidad sistemática. Es otro ejercicio que parece que hubiera sido hecho por los abogados de los delincuentes. Realmente es alucinante, porque te piden, como en el caso de la ley de la organización criminal, dicen, bueno, ¿qué cosa es una organización criminal? Bueno, pues tiene que tener voluntad, digamos, de copar, ¿no es cierto?, el mercado ilegal, que no sé qué cosa es, que tiene que generar una cadena de valor, ¿no?, de la criminalidad. Así como esa ley tiene todos esos vacíos que en derecho, ¿no?, se dice, bueno, pues que no cumple con el principio de legalidad. Lo mismo es este proyecto de ley que se va a discutir mañana, porque te dicen que la criminalidad sistemática requiere que se cumpla una serie de cosas, como por ejemplo, tres delitos de manera simultánea, ¿no es cierto?, que cause, digamos, víctimas de tres a más, ¿no? Yo digo, ¿y qué pasa si causa una víctima fatal y mil heridos? No, no, no calza. Y cosas por el estilo que tú dices realmente, ¿de verdad?, hay que leerla. Mañana, bueno, yo me estoy guardando algunas cositas para poder decir las mañanas en el pleno. ¿Qué es lo que debería hacer este Congreso para ayudar a terminar de una vez con la ineptitud del Ejecutivo? Porque se les pide que fiscalicen. Se les pide que ustedes ayuden, pues, a tener mejores gobernantes y mejores gestores. Claro, pero no lo hacen, porque hay este, primero este pacto infame del silencio, por un lado, y por otro lado este acuerdo de las mayorías del Congreso, ¿no?, para sostener a una presidenta inepta, una presidenta que además se ha deslegitimado con el ejercicio del poder, y también para sostener a ministros probadamente ineptos, como el ministro del Interior, ¿no?, o ministros que defienden intereses, la verdad es que no muy claros, como el ministro de Defensa, que tiene el atrevimiento de llamar traidores a la patria a quienes expresen, como yo, por ejemplo, ¿no?, que me parece un escándalo que un país con las necesidades que tenemos, ¿no?, le dediquemos 3.500 millones de dólares a comprar aviones, cuando, por ejemplo, aquí en Argentina nada más, el señor Milley, que también tiene el mismo problema de una fuerza aérea que necesita ser repotenciada, le dedica, pues, 300 millones de dólares, pero para comprar 20 y tantos aviones F-16 usados, ¿no?, pero en aviación algo que es usado no es como un auto que, digamos, que está destartalado, ¿no?, porque ahí cada pieza se cambia y entonces están perfectamente en uso y en capacidad. Chile también le está dedicando, creo que 100 millones de dólares a mejorar sus aviones F-16, etc. Entonces, aquí el único que quiere comprarse un Lamborghini, un Ferrari para ir por pista, pues, con huecos, es el Perú. Raro, 3.500 millones de dólares. Es que tienen, creo que, equivocadas las prioridades. Es que exactamente eso, equivocadas las prioridades. Yo digo, a ver, ¿hay necesidad de repotenciar a estas Fuerzas Armadas? Sí, es una de las tantas, digamos, demandas que existen en el presupuesto. Pero mientras 6 de cada 10 colegios no tengan agua, no tengan electricidad, no tengan internet, o sea, 3 millones de niños van al colegio en esas condiciones. Mientras tengamos, pues, es una situación paupérrima en materia, digamos, de la provisión del servicio de salud, que hace que, como lo vemos, todos los días, ¿no?, te enfermas, es prácticamente comprarte la lotería para un cajón, ¿no? Porque, sencillamente, nuestro país es incapaz de darle servicios mínimos, digamos, de salud. Servicios mínimos de agua, servicios mínimos de pistas, de seguridad. Necesitamos 1.300 millones de dólares, según el plan Mariano Santos, al 2030, para que la policía no tenga ninguna excusa, ¿no? Y para eso no hay plata. Pero para el tema, digamos, de los aviones, ahí sí hay ningún problema. Para el tema de Petro Perú, igual, ningún problema gastarte 2.000, 3.000 millones de dólares como si nada, ¿no? A propósito, ya sabemos que hay, si hay directorio o no de Petro Perú, porque hace más de un mes que no lo tenemos. Y, sin embargo, le dimos hace un mes 1.000 millones de dólares más. ¿Te puedes imaginar lo que está pasando ahí con esos 1.000 millones de dólares, no? Vamos a ir por partes. El gremio de transportes ha dicho que el 23 de octubre va a haber una paralización y parece que esta va a ser la más grande, ¿no? Porque hay varias fechas, en realidad, y hay una confusión de fechas, porque hay como segmentación. Pero digamos que el 23 de octubre hay una primera paralización. Entonces, ellos lo que están pidiendo primero es que se derogue, se derogue la ley de crimen organizado. ¿Usted está de acuerdo que se derogue? Pero, por supuesto, lo vengo diciendo hace rato. Que se derogue, no que se modifique. No, porque, fíjate, las modificaciones nuevamente caen en el mismo vicio anterior, que no define, que tiene demasiada laxitud, o sea, no está claro qué tipo de delito es, y más que nada le da una serie de protecciones a las personas y a los partidos. Claro, como que el concepto está demasiado amplio. Claro. Eso han dicho todos los abogados. Pero, por supuesto, como te digo, en la definición que tú, si la lees, te quedas sin aire, porque tiene coma, y coma, y coma, y coma, es enorme. Es enorme, sí. Tienes que tener A, B, C, D, E, F, G, para que entonces recién se puede decir, ah, sí eres organización criminal. Y en realidad la razón por la cual ni Fresa Fuerza Popular, ni Perú Libre, y algunos otros más, no quieren derogarla, es porque ahí hay una cláusula acerca de la intangibilidad de las cuentas de las organizaciones políticas. Allí está la madre del cordero. Eso es lo que no quieren que se mueva, porque es tocarles el bolsillo directamente. Bueno, entonces, aquí que es enorme el control de la cadena de valor de una economía, mercado ilegal, ¿no? Yo que soy economista, que me digan qué cosa es la cadena de valor, ¿no? En el tema criminal, ni idea. En el tema, digamos, productivo, ¿no? Viene desde la generación de los recursos mínimos, ¿no? Puede ser cualquier cosa, una cadena de valor. Puede ser desde un bodeguero hasta en una aerolínea. A ver, cadena de valor para producir cualquier bien o cualquier servicio, es sencillamente todo el proceso que va desde, digamos, la generación de las materias primas o los factores de producción, así decimos los economistas, hasta que se produce el bien. Aquí, ¿cuál es el bien que se produce? El crimen, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores de producción? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides tú que haya una voluntad, porque ahí dice también una voluntad, de control del mercado ilegal? ¿Cómo defines el mercado ilegal? ¿Qué cosa es el mercado ilegal? O sea, ¿cómo defines ese mercado en particular? Demasiado amplio. Y aquí tiene que ser específico. Claro. Todas las leyes son específicas. Pero por supuesto. Eso se llama tipificación justamente del delito. Muy bien. Entonces, para usted va la derogación. Y también se va a ver el tema, como usted me estaba diciendo, del terrorismo urbano, que tiene varias formas de llamársele. Pero la ley o el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo sigue llamándose terrorismo urbano. ¿No se va a ver ese proyecto de ley? Seguramente se verá, ¿no? Pero ya desde la tipificación, mejor dicho, desde el nombre mismo, a mí me da un poquito de risa, ¿no? ¿Qué pasa si hay un acto de piratería, por ejemplo, en el mar? Y hay la voluntad de causar terror, de poner, qué sé yo, no sé, pues, bombas en una serie de embarcaciones. ¿Cómo se llama eso? Terrorismo acuático. ¿Cómo calificas tú lo que pasa en Pataz, que está en las serranías de la libertad? Que no es una zona urbana, es una zona rural. ¿Cómo le llamas? ¿Terrorismo rural? No, mira, el general Kiabra lo ha definido muy bien, ¿no? En la doctrina, como ellos dicen, existe lo que se llama el acto terrorista, ¿no? O sea, un acto, ya, que está diseñado para causar terror. Eso es, ¿no? Entonces, aquí hay nuevamente una confusión, una confusión intencional de términos, con el fin de aparecer, pues, no, sí, estamos tomando decisiones fuertes, ¿no? Nada, decisión fuerte significaría que no hubiera, pues, impunidad en la comisión del delito, que actuaran realmente como tienen que actuar y evitar, pues, lo que estamos viendo hoy en día, que el crimen se ha desbordado. Ya ahora se han cometido más asesinatos que los que se cometieron todo el año pasado, y todavía nos faltan tres meses más. Y ustedes se pusieron de acuerdo finalmente porque había una danza de proyectos de ley de terrorismo urbano, criminalidad sistemática, ¿ya se pusieron de acuerdo? No, el viernes hubo, este… Un cuarto intermedio. De febrero y viernes hasta la medianoche, ¿no? Y no, pues, no hubo acuerdo porque no hay voluntad de tener acuerdo. Porque una forma de decir, ya yo quiero, sí vamos a tener un acuerdo, pero entonces le pones una bombita ahí para que no funcione. En eso estamos. Yo he apostado de que no va a haber un cambio, no va a haber derogatoria, hasta que no, las calles no le griten, ¿no? Este, con más fuerza todavía de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Que sencillamente no podemos admitir una ley que toda, pero toda la ciudadanía, porque estamos hablando aquí de los gremios profesionales, estamos hablando de los gremios empresariales, de los gremios de trabajadores, o sea, ¿todo el mundo está equivocado? Realmente, ¿todo el mundo ve en esta ley algo que más bien alienta la actividad, digamos, de sicariato, de trata de blanca, etcétera? Pero menos los dos o tres partidos, digamos, que son los que lo impulsan. O sea, ellos son los dueños de la verdad. La verdad que es mucha soberbia, mucha soberbia. Hoy día el primer ministro también ha hablado sobre qué es lo que ellos quieren hacer, porque parece que no hay, pues, una estrategia. Todos los días nosotros desde aquí, desde esta misma cabina, tenemos que hablar de muertos y tenemos que hablar de la zozobra que está viviendo la población, qué es lo que ellos ofrecen a la ciudadanía. Escuchemos, por favor. De momento hemos dado un estado de emergencia donde la Policía Nacional del Perú controla el orden interno en esos distritos y apoya el ejército del Perú. Seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Si llega a ser necesario, tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas quien tome el control del orden interno y apoye la Policía. Entonces, lo que acaba de decir es que, bueno, va a ver si es que da resultado y si no da resultado serán los militares los que tomen el orden interno. Pues es una, a ver cómo la califico, es una tontería elevada a la enésima potencia. Primero que nada, ya se ha demostrado que el estado de emergencia no funciona en el Perú, que la criminalidad migra, que si tú pones estado de emergencia en un distrito, se van al otro distrito. Los criminales, los delincuentes también saben leer y también saben, dicen, bueno, aquí va a haber entonces, si hay estado de emergencia, va a haber mayor policía, etc. Ellos sí tienen sus estrategias. Ah, sí, claro. No, ellos están adelante. Por supuesto que sí. Ahora, está claro que el ejército no puede controlar, no nació para cuidar el orden interno. Eso es un error que solamente va a llevar, por ejemplo, a la primera que un soldado, digamos, se ponga nervioso por algo y dispara con su fal, con su rifle, dispara y mata a alguien. Vamos a ver lo que va a pasar ahí. No, sencillamente eso es abdicar a la responsabilidad que tienen para asegurar el orden interno. Para eso se creó la policía, para cuidar, para velar por el orden interno y no el ejército. Y pasando del tema de la inseguridad al tema de la economía, porque hoy día yo le escuchaba también a Adrián Sen diciendo que prácticamente le teníamos que dar gracias a Diosito porque teníamos el ministro de Economía que tenemos, que no nos falta nada. No, no nos falta nada, no sobra. No, y además que no tenemos pobres prácticamente. No, tienes un ministro que ha dicho que en el Perú no hay hambre, ¿no es cierto? El ministro de Agricultura. Tienes aquí ministros que dicen, vamos a gastar como locos, ¿no? Tres, como digo, mil quinientos millones de dólares porque nos sobra la plata. Vamos a hacer, digamos, la primera potencia militar de América Latina, ¿no? Entonces tienes una serie de propósitos, ¿no? El señor Adrián Sena cada rato sale y dice, porque la inflación ha bajado. La inflación no es tarea de ellos, pues, no es trabajo, no es del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la labor del Banco Central de Reserva. Y si hay alguien hay que agradecerle, es al Banco Central de Reserva, ¿no? Es un economista. Y, por supuesto, el presidente Julio Velarde, ¿no? Él está ganándose a Avemarías ajenos. Mira, ¿la economía está respondiendo, creciendo un poco? Sí, claro. Si estás gastando como loco, tienes 4% de déficit fiscal por segundo año consecutivo, vas a violar las reglas, ¿no? Que le han dado, pues, justamente, que le habían dado una gran reputación al Perú como un país serio en el manejo de sus temas macroeconómicos, ¿no? Eso lo están tirando por la borda. No, no importa, dicen, ¿no? Bueno, sí va a importar el día que nos quiten el grado de inversión. Entonces, claro, tienes un crecimiento de 3,5%, 3%, 3%. Eso, sinceramente, sirve para muy poco. Con los precios que tenemos hoy en día del oro, del cobre y de otras cosas más, ¿no? La economía debería estar, pues, creciendo a 7, 8%, como en el periodo del 2004 a 2012, ¿no? Cuando los precios estaban, fíjate, los precios estaban más o menos un 30, 25, 30% menos que lo que están hoy en día del oro y del cobre. Pero, entonces, si tenemos nosotros los recursos naturales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Falta la inteligencia, la estrategia, faltan el recurso humano? No, no es que falte. Lo que sobra es la soberbia, por un lado, y por otro lado sobran los ladrones, ¿no? En el Perú hay demasiado ladrón. Ladrón que, además, también no sufre pena, pues, no le pasa nada porque aquí reina la impunidad, ¿no? Por otro lado, tenemos algunas islas de eficiencia, como el Banco Central, ¿verdad? Pero tenemos un mar de mediocridad en el resto del Estado, ¿no? Donde nadie realmente se, no sé, siente vergüenza por lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que tengamos el sistema de salud que tenemos? O sea, ¿cómo es posible que sigamos gastando en construir hospitales cuando tenemos mil millones de dólares en hospitales que están paralizados? Mil millones de dólares. ¿Cómo es posible que sigamos, como digo, gastando en construir unos edificios maravillosos para algunos cuantos colegios, ¿no? Donde estamos dedicando 4.500 millones de soles de presupuesto, 4.500 millones de soles. ¿Para qué? Para ser, creo que, 30, 35 colegios maravillosos que van a servir a 114 mil estudiantes, ¿no? 50, 55 millones de dólares. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en la gran obra pública está la gran corrupción. Punto. Son los rateros de siempre. Pero, ¿por qué hace eso Dina Boluarte y el Ejecutivo? Porque se quieren quedar simplemente, se están haciendo los muertitos para subsistir hasta el 2026. Mira, la subsistencia de este gobierno depende de Fuerza Popular, del señor Serrón, de Podemos, de Avanza, de Renovación, de ese pacto que existe, ¿no? Que siente que, bueno, como lo dijo Patricia Chirino en una entrevista en Ecuador, bueno, la derecha, pues, la soporta, ¿no? Y hemos podido corregir, dijo ella, ¿no? Algunas cosas, pero si mañana la vemos media así, que no me gusta, la sacamos. Y la van a sacar, apúntalo, la van a sacar merecidamente. Además, también te digo, porque ella tendría que haber reconocido desde un principio, la señora presidenta, ¿no? Que no tenía ninguna posibilidad de hacer un gobierno más o menos razonable. Porque una persona que llegó sin ningún tipo de apoyo social, político, había sido expulsada de su propio partido, ¿no? Que, caramba, no tenía ningún tipo de trayectoria, que no tenía los instrumentos, digamos, para poder liderar. Y eso ha quedado más que demostrado, más que demostrado. Entonces, ¿es la subsistencia hasta el 2026 dando que robar? ¿Dando que robar? No sé, es una de las motivaciones. No, yo lo que creo es que tienen, por supuesto, pánico del día después. El día que pierden el poder. Ya, pero, ¿y la corrupción y todo este despilfarro de plata es para alguien, no? No, pero por supuesto. Para los bolsillos de alguien. Hay muchísima gente. Parte del pacto también, ¿no? Porque ahí hay intereses mercantilistas, ¿no? De un montón de gente que, caramba, se está comprando poder, por ejemplo, con obras que no deberían estar allí, con parientes, con partidarios que de repente están en todas partes, ¿no? El Congreso ahora lleno de apepecistas, ¿no? Eso es lo que vemos, el Estado como botín, ¿no? Y la repartija del botín. No vemos realmente una acción, pues, a ver, cómo mejoramos la vida de los peruanos, cómo hacemos que cuando vayan a un hospital tengan posibilidad de sobrevivir, ¿no? Que haya acceso, de verdad, que la educación no sea el chiste que es hoy en día, ¿no? Que las universidades no sean tan malas como son. Le hago una pregunta y me la responde después de esta pausa comercial, porque me va a ganar el tiempo. ¿Cómo vamos o va a poder subsistir, Dina Boluarte, estos 20 meses que quedan? ¿O nosotros vamos a poder aguantar un gobierno así como el que estamos viviendo y como usted lo pinta claramente y crudamente? Regresamos rápidamente con la respuesta con Carlos Anderson, congresista de la República. No se mueva de exitosa. Bienvenidos. Regresamos para conversar, seguir nuestra conversación con Carlos Anderson, congresista de la República. Dina Boluarte, porque algo me habló sobre su estancia en Palacio de Gobierno y este pacto que tiene con la derecha en el Congreso de la República. ¿Va a durar con este pacto? ¿El país va a poder sostenerse con este gobierno y todo lo que estamos viendo, la criminalidad, la pobreza y la mala gestión? Mira, para comenzar, a mí la suerte personal de la señora Boluarte me importa nada. Lo que me importa es el país. Y cuando veo el costo que ha significado en el deterioro del manejo de la cosa pública, es un costo demasiado alto para el país. No solamente el cero crecimiento del año pasado en términos de economía, sino el deterioro de todo el tema social, la criminalidad. Porque todo esto es justamente resultado de un gobierno que no gobierna, de un gobierno que no hace nada por liberarse, digamos, de las ataduras que le ha impuesto una mayoría en el Congreso, porque no tiene realmente capacidad para hacerlo. Entonces, el país sigue así a la deriva en un estado realmente cada vez, digamos, de mayor bronca ciudadana. Como digo, total y absolutamente entendible, ¿verdad? Y un costo de oportunidad muy grande. Porque, como dije, nosotros deberíamos estar creciendo a 6, 7, 8%. Suena fácil, pero no. Eso era posible en la medida en que hubiera, pues, elementos que atrajeran inversión, que impulsaran a que uno tenga la confianza de consumir, de invertir, etc. No hay nada de eso. Pero es lo que explica la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera voluntad de las mayorías de decir, bueno, hagamos las cosas bien. Señora Boluarte, muchas gracias. Usted vaya a arreglar sus problemas. Además, hagamos un gobierno, digamos, ahorita interino para asegurar unas elecciones transparentes, ¿no? Y de ahí vayamos a que el país, pues, elija, ¿no? Y empecemos de nuevo. Tres pasos atrás, ¿no? Para poder dar, aunque sea medio paso adelante. Tal y como estamos, el costo va a seguir, el deterioro va a seguir ahí, ¿no? Para usted, esa es la fórmula, un gobierno de transición. Sí, pero hace rato. Porque con Dina Boluarte no se puede. No se puede, no se puede. Mira la despachatez de sus ministros, ¿no? Como te digo, un primer ministro que dice, ah, estamos muy bien. Tenemos el mejor ministro de Economía. Tenemos el mejor ministro del Interior. Y mira las decisiones que van tomando. Porque la discusión va por un lado, pero las decisiones van por otro, ¿verdad? ¿Usted quiere ser presidente de la República? Yo sí, por supuesto. Mira, yo tengo una vida, una trayectoria, quiero ponerla, digamos, a la ciudadanía. Quiero ofrecérsela, ¿no? Yo soy una persona que se ha hecho solo, bueno, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no? Y mi familia, pero básicamente a partir del trabajo, yo nací en los barrios altos, estudié en la Gran Unidad Escolar de la UFA Labarte, me pagué solo en la universidad, la Universidad del Pacífico. Sí he tenido, digamos, una carrera en el exterior, ¿no? Fue producto justamente de mi esfuerzo, porque gané un concurso internacional para ser periodista de la BBC de Londres. Mientras trabajaba, seguí estudiando, hice mi maestría, lo estudié doctorado, después me dediqué a la banca. Y cuando ya tenía, digamos, solucionado también la vida de mis hijas y todo lo demás, decidí venir al Perú y darle todo lo que tengo. Y lo he venido haciendo, ¿no? Creando empresa, enseñando, enseñando en casi todas las universidades importantes del país. Y ahora que ya no está Añaños en Perú Moderno, ¿ahora usted te es la carta? Bueno, mira, definitivamente soy un precandidato, como imagino que van a haber otros precandidatos, ¿no? Yo creo en un partido moderno. Y un partido moderno implica liderazgos competitivos, ¿no? O sea, odio la idea de un papá con el hijo, el papá y la hija, o el hermano, esos partidos, digamos, familiares con dueños. Sí, como Keiko, como Podemos, como Acuña, como todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, un partido donde haya competencia interna, donde se pongan al frente los puntos de vista, los valores, la trayectoria, la capacidad para poder hacer y tomar decisiones. Eso me parece fantástico y yo estoy dispuesto. Se lo dije incluso a mi tocayo Añaños, antes de aceptar, digamos, ser parte del partido, que yo iba a competir con él, ¿no? Y él también lo aceptó. Pero, bueno, él ha tomado otra decisión, así que competiré con quienes levanten su mano para competir. Bueno, veamos si lo vemos en la candidatura presidencial. Yo estoy seguro que sí. ¿Ah, sí? Estoy seguro que sí. Bueno, entonces, ya casi es la carta, como le acabo de decir. No lo puedo decir yo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Carlos Anderson. Gracias.